Qué seria estas ¿Por qué? Hola Chichu Hola papi ¿Cómo estás? Bien ¿Qué días ahora? Hoy mi papito me tiene que llevar a comer Ajá, de veras ¿Y si no te lleva? Lo mato, te confías Pero antes se le tiene que preguntar a la panza qué quiere comer ¿Qué quieres comer esa panza? ¿Qué quieres comer? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué vas a comer? ¡Pizza! Pizza es lo que quiere la niña La panza La niña no ¿Y la niña qué quiere? ¿Y la panza? Bueno me están pidiendo pizza Así que en el día del amor y la amistad les mandamos saludos especiales a todos los que están allí celebrando este maravilloso día el día del amor debe de celebrarse todos los días en efecto tener un amigo es algo muy valioso y queremos darle de parte de nosotros de parte de Chichu y Pedro Figueroa los más sinceros agradecimientos por ser parte del canal Por cierto siempre mi mejor amigo fue mi mejor perro que siempre... ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? Se llamaba Duque Ah bueno Duque Duquero ¿Cómo? Duque Duquero Duque Duquero No recuerdo que se llamara así Bueno así que amigos nos vamos a ir a pasear con mi hermosa Chichu estamos acá con Chichu nos hace falta la Chochi así que más adelante vamos a estar por allí compartiendo con todos ustedes cómo nos va hoy en el día del amor y la amistad este pequeño video con mi hija hermosa ¿verdad? ¿Y qué se regala en el día del amor y la amistad? Peluches, flores, comida ¿Y usted va a regalar algo en el día del amor y la amistad? No ¿No tiene dinero? Bueno de aquí para agarrarte tu tarjeta o la tarjeta de mi mamá Bueno está bien si se puede hay que tener cuidado con las carteras porque los niños ahora ya nacen smart ya andan abusados y ya pueden utilizar los códigos de tarjeta así que a la Chichu hay que tenerle miedo así que vamos les presentamos acá cómo nos fue con la Chichu me la escondió me la escondió me la escondió en el día del amor y la amistad nos vemos más adelante vamos a vamos a ver miren cómo maneja la Chichu ahí les ves qué bárbara Chichu qué bárbara qué bárbara bueno ya llegamos a metro centro con la Chichu allá anda desorientada no lo sé qué es lo que le pasó Chichu qué te pasa Chichu hola Chichu hola Chichu hola Chichu ¿dónde estamos? en metro centro ¿en qué parte? en juegos ¿dónde están los juegos? ahorita le necesitamos hacer a mi papá su fin bueno estamos a un costado de metro centro ya con la Chichu vamos a ir acá a ver estos son los juegos mecánicos que hay acá verdad en un día que 14 de febrero nos hemos traído a la Chichu a que venga a los juegos mecánicos y nos vamos a subir a alguno de estas ruedas que están acá instaladas en metro centro después del juego después del gusanito ya al juego de las maletas 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 ok y después de los juegos que vamos a hacer comer porque si no vamos a vomitar jajaja chichu te tengo una noticia no te preocupes ahí no puedes porque estás muy corta de edad para la chichu tiene que ser el barquito no muy niño ¿qué no quieres ahí? no a los carros chocones a los carros chocones a los carros chocones vamos a ver los carros chocones eso chichu nos vamos a subir a los carritos te reto a que manejes un carro vaya ¿lo aceptas? si eso si porque subirme allá peor me muero jajaja nos vamos a los carros chocones con la chichu en este paseo del 14 de febrero así que cuidado chichu te voy a ganar en los carros chocones porque voy a comprar muchos carros así que espero que te este gustando el video estoy pasando un momento muy bonito acá con mi hija pueden venir a Metro Centro San Salvador a degustar pues de comida a degustar también de muchas cosas y por supuesto pueden traer a sus hijos también a los juegos mecánicos recuerden amigos recuerden también estar muy al pendiente de sus hijos estar muy a la expectativa de todo lo que hacen y por supuesto que la puedan pasar bonito aquí hay muchos juegos mecánicos instalados en San Salvador para la diversión de grandes y de chicos vamos a ver que tal lo va en los carros chocones con la chichu más adelante nos vamos de nuevo a otro lugar muy especial ahí va la chichu ahí va la chichu chichu está tan lejado chichu está más lejado Oh, no, no, Chichu, nunca te voy a dar mi carro entonces, Chichu. Ya, eso te pasa por no darme tu carro. Este es el juego mecánico que se conoce como el gusanito, el gusanito, miren, allá están los carros chocones donde estuvimos con la Chichu, allá está el otro juego donde la Chichu ya se subió y otra parte, este es el tornado donde la Chichu no puede subir todavía hasta que cumpla 18 años. Bueno, y siguiendo con la cita del 14 de febrero con mi novia, que ya la conocieron, ¿verdad? Estamos ahora acá en Pizza Hut, la he venido, la he traído, la he traído a que coma su pizza porque dijo ella al principio que quería comer pizza, así que vamos a complacer a la niña, ¿verdad? Vamos a esperar, de momento, ahí viene, miren, ahí viene, ahí viene la he traído. Oye, andas toda despeinada, Chichu. ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde? Mira, ya te trajeron tu pizza. Yeah, pizza de pepperoni. ¿Te gusta? Está súper entretenida la novia, así que lo siento amigos, no quiere hablar, pero miren, aquí estamos disfrutando con ella en el restaurante Pizza Hut, ese fue el deseo de mi hija, así que después de esto vamos a comer algo delicioso. Yo quisiera comerme, quisiera comerme una pizza de estas, miren qué rico se ve, miren, ay, qué rico, qué delicia, pero estoy continuando mi dieta, estoy continuando también con mis cuidados por motivos de salud y he pedido una ensalada César con un toaster de pollo, así que eso es lo que vamos a compartir acá junto a mi hermosa hija y más adelante pues nos vamos despidiendo, esperando que les haya gustado el video, tengo una pequeña sorpresa para ella, a ver si le gusta, ¿ok? Ahí les cuento después, ¿ok? Vemos adelante. Este chido le premiaron papá, el que necesita el papá, necesita, porque para eso se ocupan los papás, para pedir cosas y comer, y para ganar su tarjeta de crédito. Bueno, esto es lo que yo he pedido, es un toaster de pollo con una ensalada César y Ashley que ella quería su pizza personal, con un té de frambuesa, este es mi favorito. Yo sé que más de alguno me va a regañar y me va a decir, Pedro, demasiado vas a comer, pero he estado guardando una dieta tremendamente terrible, la cual ha sido también de mucho beneficio para poder recuperarme. Así que espero que les haya gustado el video en compañía de Ashley. ¿Qué les vas a decir a todos que van a ver tu video del 14 de febrero? De que pasen un feliz 14 de febrero y que Dios los bendiga. Así que ahí está Ashley, más adelante vamos a ver si le damos la sorpresa final y agradeciéndoles a todos ustedes por estar en sintonía. Chichu, si no vienes, me como tu postre. Nunca. Prueba el postre, a ver qué te parece. Ay, qué rica el sacayetas Oreo. Que lo disfrutes, cielo. Bueno, espero que les haya gustado el video que quise compartirles a todos ustedes de una manera así un poquito, un poquito pues así como que muy personal, ¿verdad? Acompañándome siempre de mi hija, trabajando vlogs, estará presentándole más adelante a todos ustedes contenido que va a ser totalmente diferente a esta, ¿verdad? Este era un tiempo en compañía de mi hermosa hija en este Día del Amor y de la Amistad que queríamos compartir con todos ustedes y por supuesto mostrarles un poquito de cómo podemos llevar una vida muy bonita en compañía de nuestros hijos. La invitación para todos ustedes a que también si tienen a sus hijos les dediquen el tiempo prudente, les dediquen el espacio y puedan también compartir con ellos de un momento muy único y muy especial. Los hijos requieren de ese tiempo, no solamente necesitan dinero, no solamente necesitan que se les pague su colegio, también necesitan un tiempo para jugar, un tiempo para disfrutar y para salir. Para todos los padres que tienen sus hijos, ¿verdad? A que les den un fuerte abrazo, que les digan te amo hijo y que les dediquen también ese espacio necesario ya que eso será recordado para todo su tiempo, para toda su vida y llevarán en su memoria ese momento en el que ustedes estuvieron ahí presentes. Les invito a que estén pendientes de próximos videos en lo que va para la próxima semana. Estaré compartiéndoles unas sorpresas si Dios lo permite el día martes o miércoles porque trabajando vlogs se va para un lugar que ni yo me la creo. Así que que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Soy Pedro Figueroa. Nos vemos en el próximo video. Mira esta rosa, ¿te gusta? Es para ti. Feliz día del amor y la amistad. Te amo mucho. Yo también. Chitos. Chao.